¡Mis cosas! Enviaré a alguien a Borrellas. ¿A dónde vamos, Kessler? A Wolfborg. Helga estará allí, con la carpeta de documentos. ¿Qué hay en Wolfborg? Muerte, agente Blaskovich. Muerte. ¿Quién es el día de hoy? 17 de marzo. Domingo. El día del Purim. Sí. Hice este regalo para una amiga en el taller de mi padre aquí en Wolfborg. Es una tradición judía dar comida este día, pero yo quería que tuviera algo especial. ¿Qué es esto? Un gato. Su animal favorito. Se lo iba a dar, pero entonces llegaron los nazis y... Esta es una ciudad de secretos. Acosada a lo largo de la historia por la muerte y la destrucción. Y ahora, Helga hurga con un palo en sus entrañas podridas, con la morbosa curiosidad de un niño. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No tengo ni idea, Anette. El Blaskovich se preve que se pueda apreciar hasta que yo quise. ¡Suscríbete al canal! El agente 2 sabe dónde está Helga. Bien. Tantas muertes por una estúpida carpeta. Si no la encontramos, habrá muchas más. Janet y yo nos esconderemos aquí. Robé unos dispositivos de radio de esos cerdos nazis. Podemos usarlos para comunicarnos. Tenga esto. Luego salga de la barca y ayúdeme a meterla bajo el embarcadero. La casa del agente 2 está basada a la plaza del mercado, al noroeste detrás de la taberna. Junto al local de Schmidt, una antigua panadería. Use la misma contraseña que antes. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no. No, no. No, no. Este sitio está infestado de cerdos nazis. Debería tener cuidado. No mate a nadie si no es necesario. ¿Cómo? ¿Que mate a todos los nazis que pueda? No, he dicho... No le oigo, Kessler. Mucho ruido estático. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡La panadería! Abra la puerta que está en un lado del edificio. Hay una llave debajo de la roca grande. Use la ventana del sótano. ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¿Dónde tienes la camiseta, guapo? Pipa, tú eres el agente 2. Ahora la enfermera Inga. Descansa los pies. Sírvete un poco de té y galletas. ¿Así que te han transferido aquí? Sí. Llevo ya seis meses. No te veía desde el año pasado. ¡Oh! Eso fue la monda. Wesley me derramó la cerveza en las domingas. Al muy patoso. Intenté salvarlo, Pipa. Ya lo sé, querido. Lo siento. No es momento para sensiblerías. Escucha. Sé lo que buscas, Blasco. El hombre que tengo ahí en la cama es uno de los lacayos nazis de Helga. Antes de que se echara una siestecita, le solté la lengua. La carpeta que buscas está en la habitación de Helga, en la taberna de Kulpur. Por lo visto, está hecha una sibarita del vino. Vístete de camarero y quizá consigas acercarte. Pero por favor, ponte algo de ropa de una vez. Hay una camisa. Oh, y deja las armas. Los empleados de la taberna no llevan armas de fuego. Te las guardaré. Malditos nazis. Y la gente sigue a estos imbéciles, sin más, como esbirros descerebrados. Quizá no se merezcan nada mejor. Las bisagras están oxidadas. Ven a ayudarme con esto, Blasco. El túnel es de 9,4 metros al lado hasta el pozo del patio trasero de la taberna. Vuelve cuando hayas obtenido la carpeta de Helga. Y haz el favor de no ahogarte, cobroncete adorable. Espero que las bisagras no se oxiden hasta que vuelva. La prima tenía un antro mesquit. Allí me gané mi primer dólar. Me lo gasté todo en caramelos. Caramelos, dulces caramelos. ¡Gracias! 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 Breen validation! ¡Gracias! 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 ... y le voy a лежar. O la vez? ¡Gracias! . Ha, köstlich . Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Er ist sauer em Gottesville Trinken Sie aus. Man riecht es sofort Wie feuchte 느� any. Mufech. ¿Por qué, mi querido, incompetentes, no es un camarero? Es una espía. ¿Qué me impresionaría su atroz, Alemán? Y ahora déme la carpeta. Oh. Comen, Frau Oberstaubermann, Führermannschaft. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Sie haben Dynamit eingesetzt, um in Suche die Gruppe zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, Unternehmen sehen nichts, bis ich bei Ihnen bin. Verstanden? Jawohl. Ja. Ja. Ja.